Por cierto, estaba tomándome un café aquí en McDonald's y me acabo de dar cuenta que ayer abrieron una nueva franquicia del mismo en Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa. El primero de ahí. Y qué bueno, qué bueno por la cantidad de empleos que se generan, qué bueno por la cantidad de personas que podrán entre comidas disfrutar una comida que no es muy saludable, pero pues en larga es rica. Pero una de las cosas que me puse a pensar es que cuando la gente necesita colaboración para patrocinios de escuelas, de equipos de fútbol, etc. Es la misma gente de los negocios chiquitos, los negocios locales quienes terminan apoyando esos proyectos porque las grandes empresas llegan, se posicionan, toman una gran parte del mercado de los clientes, pero casi nunca ayudan a la comunidad. Gracias.